Señor, muchas gracias por este día, por esta comunión maravillosa que sólo en tu nombre podemos tener. Es un privilegio tener tu palabra, es un privilegio tener comunión con hermanos que viven en otros países. Bendecimos sus vidas, bendecimos la palabra que hoy vamos a recibir. Gracias por tu amor, Señor. Es demasiado grande. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Muy contentos de estar acá. Sentimos un honor muy grande de ser recibidos por su pastor, por todos ustedes. Es una bendición muy grande. Nosotros en la iglesia que yo pastoreo en Antofagasta, alrededor de 750 personas, tenemos muchos hermanos de Bolivia y de muchos otros países también. Y tenemos las banderas de los países que están representados. Pero de Bolivia tenemos una buena cantidad de hermanos de Uyuni, de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. Y así es como uno va aprendiendo a amar a este país por sus hermanos. Porque realmente las diferencias, los conflictos que hay entre los países generalmente están en las casas de gobiernos. Pero en el pueblo de Dios uno siente un gran cariño, una gran calidez. Y desde que entramos a este lugar, lo único que hemos recibido ha sido amor de Dios a través de ustedes. Así que realmente nos sentimos muy en casa. Y nos ha impresionado gratamente ver los niños danzando acá. Muy lindo eso. Y es una idea que ya nos llevamos para allá. Tenemos nosotros un equipo de danzarinas que, en fin, lo hacen muy bonito. Pero qué genuino lo de los niños. Y que desde pequeñitos estén alabando y adorando al Señor. ¿Verdad? En esta mañana quiero compartir una palabra respecto a la importancia de la intercesión y la intercesión especialmente por nuestros familiares. Y yo me fijé allí, donde está el cartel del lienzo de intercesión, que precisamente está uno de los versículos que son clásicos sobre la intercesión y al cual yo me voy a referir. Así que voy a leer cuatro pasajes de la escritura y les pido que lo puedan buscar conmigo y leer también. El primero en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, que ya está allí marcado. Ezequiel 22, del 26 en adelante, dice, Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinación y mentira, diciéndoles, así ha dicho Jehová el Señor y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Había gran corrupción en esos años en Israel y dice que Dios quería perdonar al pueblo y buscaba a alguien que se pusiera en la brecha en favor del pueblo pero no lo halló. En cierto modo esto es una profecía de Cristo pero también en todo tiempo Dios busca personas que intercedan por otros. También en Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice así y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Amén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y también quiero leer en el libro a los hebreos, hebreos capítulo 7 versículo 25 dice así por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y por último leo también en un conocido versículo de la palabra en Hechos capítulo 16 versículo 31 del 30 también 30 y 31 Hechos 16 dice Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a juntar todos estos pasajes y el Señor sea hablando en esta mañana. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias Señor por esta linda congregación donde me das el honor de compartir tu palabra. Habla Señor, muévete con tu santo espíritu, hablando a cada corazón, Señor. Y que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 En nuestra iglesia, como dije antes, tenemos mucha gente. Realmente en nuestra ciudad tenemos muchos inmigrantes. Por alguna razón la ciudad de Antofagasta se ha convertido en una ciudad que recibe a diario cientos de personas de otros países que están buscando una mejor condición de vida. Y tenemos muchos colombianos, muchos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, argentinos, incluso también. Y un domingo que celebrábamos el Día de la Madre, yo hablé respecto a cómo debemos ser los padres con nuestros hijos como padres cristianos. Pero antes de hacer el llamado que hacemos normalmente cada domingo en nuestro culto, sentí de llamar especialmente a los extranjeros. Porque tenemos muchísimas damas especialmente que vienen a trabajar, pero que con mucho dolor dejan sus hijos, sus familias en sus países. Y es un tormento muy grande. Tengo un varón en nuestra iglesia que tiene un hijito de nueve años único que lo dejó a los seis años de edad. Y ya van tres años que no ve a su hijo. Y hay muchas madres también que queriendo salir adelante de su situación económica, dejan a sus niños. Y yo pedí que pasaran todos los extranjeros adelante que tienen hijos y que no están con ellos porque a veces empiezan a traer sus familias más adelante. Y hubo un quebranto tan grande en esos padres y madres. Pero el Señor me ponía que a pesar de que sus hijos no están creciendo con ellos, sin embargo, ellos tienen algo a su favor que no tiene el hijo o la hija del padre más adinerado. Y es que tienen un padre y una madre que puede orar por ellos. Amén. Y eso fue una palabra de consuelo para esas familias. Y de ahí que empecé a meditar mucho y a enseñar sobre la importancia de interceder especialmente por nuestras familias. ¿Qué es interceder? Interceder es intervenir entre dos factores. Interceder es ponerse en el medio, pidiendo que un factor favorezca al otro. Nosotros lo hacemos con Dios, nuestro Padre Celestial. Venimos delante de Él pidiendo que Dios mire a esa persona que está tan lejos de Dios, pero que necesita la bendición del Señor, que necesita que Dios la toque, la salve, la convierta. Yo recuerdo cuando niño, tenía un primo, tengo un primo, pero que ya no somos tan cercanos porque yo me convertí, pero éramos muy unidos cuando niños. Muy unidos. Jugábamos mucho juntos. Y la mamá de él, mi tía, hermana de mi madre, era una mujer muy estricta y a veces por cualquier cosa no lo dejaba salir a jugar. Porque antes los niños jugaban mucho en la calle. Ahora están con los videojuegos y están más en el interior. Y yo iba a la casa de mi tía, pasaba a buscar a mi primo, y mi primo me decía, estoy castigado, mi hermano quiere que salga, por algo que no había hecho. Y yo iba donde mi tía y tenía como un cierto favor con mi tía, y yo le decía a tía, deje salir a Tito, por favor. Un ratito aunque sea, déjelo salir a jugar. Y mi tía, que me quería mucho, bueno ya me decía, y lo dejaba salir. Y muchas veces yo intercedía por él. Es algo tan sencillo como eso, eso es interceder. Yo me pongo frente a Dios orando en favor de una persona. A veces también significa ponerse entre Satanás y una persona. Satanás tiene sus cuerdas, sus garras, sus ataduras sobre tal o cual individuo, un familiar nuestro, un ser querido, pero uno se pone en medio y uno hace guerra espiritual, uno ata al enemigo y le impide que siga influyendo sobre esa persona, porque la tiene controlada, la tiene dominada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es interceder. La intercesión es un alto servicio que nosotros como cristianos podemos realizar. Cristo lo está haciendo en este momento. Bendito sea Dios. Él intercede delante del Padre. Vive para interceder por nosotros. Dios, amén, qué bendición, ¿verdad? Y el diablo le teme a la intercesión, porque la intercesión activa más y más la mano de Dios y también lo ata al enemigo. Todos los grandes hombres de la Biblia han sido intercesores. Todos los grandes hombres de la Biblia. Abraham, Moisés, Daniel, Samuel, el apóstol Pablo y, por supuesto, el mejor intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la intercesión es parte de la vida de la iglesia y parte de la vida del creyente. Nosotros tenemos que pasar de la etapa egoísta de vivir pidiendo por nosotros para ponernos en la brecha en favor de otros. Cuando estaba tan caótica, tan podrida, corrupta, deplorable la situación de Israel, dice que venía juicio inminente para Israel. Pero Dios buscaba a un hombre, buscaba a una persona que se pusiera en la brecha, que hiciera vallado en favor del pueblo. Dios buscaba a alguien que intercediera y no lo halló. Y Dios podría, si Él era el que iba a decretar el juicio, Él podía perdonarlo, pero Él no puede tampoco negar su carácter justo y santo. Entonces buscaba a alguien que intercediera y no lo halló. Y entonces vino el juicio y el cautiverio sobre Israel. Nosotros debemos vivir intercediendo. Es parte de nuestra vida, de nuestra vida cristiana, el pasar mucho orando por otros. Y hay responsabilidades automáticas de la intercesión. Hay responsabilidades que la Biblia la señala claramente y no necesitamos un rema de Dios, una profecía de Dios, aunque todas esas cosas son muy buenas, y es bueno recibir remas y profecías, pero no necesitamos recibir una palabra profética para que nos pongamos a interceder por ciertas cosas. Como por ejemplo, los pastores. ¿Cuántos saben que es bienaventurado el pastor cuya iglesia levanta sus manos en oración día a día? ¿Tan poquitos son los que saben? ¿Cuántos son los que saben que deben orar por sus pastores? Hay que hacerlo, hermanos, ¿verdad? Tenemos el caso de Moisés, cuando él levantaba los brazos y el pueblo prevalecía en batalla, pero sus brazos se cansaban y venían Arón y Ur y le levantaba los brazos y el pueblo prevalecía. Cuando el pastor está bendecido, cuando el pastor está protegido de los dardos, las artimañas del enemigo, la iglesia es bendecida. Así es que hay que orar por el pastor. Hay que orar por el pastor. Téngalo claro. Los misioneros también necesitan tremendamente nuestra intercesión. Tenemos que pedir que Dios les proteja, que Dios los cubra. No es lo mismo ministrar en La Paz, donde hay muchas iglesias, donde de alguna manera se está influyendo con el Evangelio, a ministrar en un lugar como Haití o como el África. ¿Verdad? Necesitan nuestra protección los misioneros. Nosotros tuvimos la triste historia de una misionera chilena, hija única de madre viuda, que se fue a predicar a Angola, un lugar plagado de hechicería y brujería, y murió ella en un accidente automovilístico. Una niña joven, hija única de madre viuda. Y para nosotros fue un dolor tan grande, porque nosotros dijimos, ¿cuán poco oramos por ella? ¿Cuán poco la cubrimos en oración? ¿Cuán poco la protegimos? Los misioneros. La Biblia también nos manda a orar por las autoridades. A nosotros, a muchos de los cristianos en Chile, no nos agrada la presidenta que tenemos. No por su aspecto físico, ni su apellido, ni nada de eso, sino porque está propiciando toda clase de leyes injustas, impías, contrarias a la palabra de Dios. Y es algo muy doloroso, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda a orar por ella. No la denigramos, no hablamos mal de ella, hablamos que de alguna manera Dios se revele a su vida, que Dios la dirija, y que Dios la prospere en su gestión, porque si ella es prosperada, Chile será prosperado. Y yo no sé aquí el sentir respecto a su presidente, ni he venido a hablar de él, pero la Biblia nos manda a orar por los que nos gobiernan. Amén. Es una intercesión automática, no hay ni que preguntarle a Dios, no tiene que usted recibir una revelación del cielo. Bueno, son cosas que hay que hacer. Pero en esta mañana, quiero centrarme finalmente en la importancia de interceder por nuestra familia. ¿Cuántos aquí tenemos algún familiar que aún no se ha convertido? ¿Cuántos tenemos familiares inconversos? La gran mayoría, ¿verdad? Y yo quiero compartir en primer lugar, o sea, en esto último, quiero compartir algunos pasos de cómo interceder por nuestras familias inconversas. En primer lugar, para orar por un familiar inconverso, hay que tener la actitud de Job y de Daniel, que vivían humillándose y pidiendo perdón. El caso de Job dice que él vivía ofreciendo sacrificios por sus hijos. No sabía él lo que hacían. Quizás han blasfemado, quizás han hecho algo indebido, y él siempre vivía pidiendo perdón por sus hijos. Tenemos que vivir pidiendo perdón por nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos blasfeman. Muchas veces nuestros familiares hacen cosas que los exponen a la ira de Dios. Muchas veces nuestros familiares inconversos actúan de tal manera que desagradan mucho al Señor y se exponen a juicio de Dios. Pero nosotros tenemos que vivir pidiendo que Dios les perdone, que Dios no les tome en cuenta ese pecado, que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios no los corte de esta tierra hasta que conozcan al Señor, que tenga misericordia de ellos. Señor, perdona, perdona a nuestros familiares, perdona a nuestros hijos e hijas inconversos, inconversos, perdona a nuestros parientes, perdónales Señor. Y hay que humillarnos pidiendo perdón por ellos. Hay que hacerlo una y otra vez. En segundo lugar, al orar por la conversión de un ser querido, nosotros tenemos que interponernos entre nuestro familiar y Satanás. Y tenemos que guerrear contra el enemigo y tenemos que empezar a cortar toda la influencia del diablo sobre esa vida. porque el enemigo tiene, a nuestro ser querido lo tiene encadenado, lo tiene atrapado muchas veces. Muchas veces está, pero en el calabozo más profundo de pecado y de maldad. Y nosotros tenemos que atar al diablo e impedir que el enemigo siga influyendo sobre nuestro ser querido. Que se corte esa influencia, que algo se quebrante en la vida de esa persona. Y Dios nos da la autoridad para guerrear en contra del enemigo. Uno tiene que guerrear en contra de su familia. Satanás, ya has tenido suficiente tiempo a mi ser querido. Ya has tenido suficiente tiempo a mi hija en tus garras. Ya has tenido suficiente tiempo a mi hijo en el alcohol, en la droga, en el vicio, en lo que sea. Pero yo detengo tu obra en el nombre de Jesús. Y te impido que sigas obrando, que sigas actuando. Y hay que guerrear ahí. Hay que guerrear. En tercer lugar, al interceder por la salvación de un ser querido, pidamos que Dios vuelque su corazón hacia él. Esto es algo tan bonito. A veces no vemos nada. El Señor está orando en forma invisible. Pero cuando nosotros estamos orando, el Señor está volcando el corazón de nuestro ser querido inconverso hacia él. Le hemos invitado 20 veces a la iglesia. Nunca ha aceptado. Pero un día dice, te voy a acompañar al culto. Te voy a acompañar a la iglesia. O de repente, Dios toma un instrumento, no de nuestra propia familia, pero de algún compañero de trabajo, alguna amistad, y esa persona comienza a hablarle del Señor. Y la persona comienza a abrirse. Dice el profeta Elías, cuando tiene su confrontación con los profetas de Baal, él dice una frase muy linda. Dice, Señor, tú que vuelcas el corazón de este pueblo, hacia ti. Escúchame, Señor. Y Dios vuelca el corazón de las personas. Muchas personas no se han convertido porque nadie ha orado por ellas. Pero cuando comenzamos a orar con insistencia por nuestros familiares, Dios comienza a provocar algo. Al principio no lo vemos. Como cuando se planta una semilla en la tierra. No vemos nada. Y a veces la persona está peor. ¿Verdad? Pero si estamos orando, tenemos que confiar que Dios está orando. Y lo va a traer a sus caminos. Amén. Entonces, número uno, pedir perdón siempre por ellos. Que Dios les tenga misericordia. Número dos, póngase, interpóngase entre el diablo y esa persona para que el enemigo deje de actuar. Número tres, pida que Dios vuelque el corazón de su ser amado a Dios. En cuarto lugar, pida que sus seres queridos no se mueran hasta que Dios cumpla sus planes y propósitos en ellos. Hay planes y propósitos que Dios tiene para ellos. ¿Verdad? Cuando un familiar nuestro se convierte, conoce al Señor. Pero no es que el Señor en ese momento lo conozca. ¿Verdad? Y el Señor le diga, ¿Cómo te llamas? Jaime, ay, yo soy Dios, mucho gusto. No, el Señor lo conoce desde antes que se formase en el vientre de su madre. Y Dios tiene planes para ellos, como para todos nosotros, para todos los seres humanos. No hay nadie aquí en la tierra que esté por accidente o por error. Aunque sus padres no hayan pensado concebirlo, aunque haya nacido producto de un accidente de los padres, pero no de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Y nosotros tenemos que pedir que ese ser querido no se muera hasta que Dios cumpla sus planes y propósitos en ellos. Y hay una promesa que pende sobre ellos. Hay una promesa que está sobre sus vidas aunque ellos estén totalmente indiferentes con Dios. Aunque ellos no quieran saber nada de Dios, ellos no saben que Dios tiene un plan y un propósito y que hay una promesa que Dios nos ha dado a nosotros. y esa promesa dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aún cuando tú seas el único convertido la única convertida de tu familia pero hay una promesa que pende sobre ellos aunque ellos la ignoren ellos no lo saben pero Dios a ti te ha prometido que no solamente tú sino tú y tu casa servirán al Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que le leí este pasaje de Hechos 16 31 que tiene que ver con la intercesión pero dice y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Teníamos un hermano en nuestra iglesia que se congregó un tiempo con nosotros después viajó se fue a otra ciudad y este hermano tenía él, su esposa sus hijas que servían al Señor muy bien pero tenía su hijo mayor de unos 21 o 22 años que no se congregaba no se quería convertir y es más todos los fines de semana llegaba ebrio llegaba con alcohol a la casa y el padre sufría mucho por esto y oraba y oraba por él y dice que esto lo aprendí de él y dice él temía que cualquier fin de semana lo podían matar los jóvenes no saben a lo que se exponen cuando se van de parranda cuando salen en las noches a las discotecas a los bares no saben a lo que se exponen son tanto los jóvenes que mueren en este tipo de celebraciones digamos por decir una palabra y él tenía siempre este temor de que su hijo podía morir una noche en una pelea en una fiesta en algo así llegaba borracho pero él no lo condenaba sino que a veces incluso lo ayudaba lo recibía lo ayudaba a acostarse lo ponía en la cama un hijo de 21 años con mucho dolor y oraba a él y decía señor que no le pase nada a mi hijo señor por favor protégelo hasta que él se convierta porque yo creo que se va a convertir pasaron como unos 4 o 5 años y lo encontré de nuevo en nuestra ciudad ese papá vino a saludarnos y con gran alegría me dijo mi hijo se ha convertido mi hijo dejó el alcohol dejó la droga y ahora sirve con nosotros al señor entonces hay un plan que Dios tiene para ese hijo para esa hija esa persona no está de más en la tierra aunque el diablo prácticamente ha destruido su vida pero nosotros tenemos que pedir que no se mueran hasta que lleguen al conocimiento de Cristo esto para mí tal vez muchos saben esta verdad pero para mí fue realmente una revelación un rema y yo empecé entonces a predicar sobre esto en nuestra iglesia y después cada domingo antes de comenzar el culto una hora antes por muchos meses los hermanos que tenían hijos e hijas inconversos o esposos o familiares inconversos llegaban al templo y orábamos solamente por los hijos de la promesa los hijos de la promesa y pasado un par de meses tres cuatro meses quizás empezaron a llegar con familiares y me decían con tanta alegría y orgullo él es mi nieto es mi nieto de la promesa y ahora ha venido a la iglesia para entregarse a Cristo otra persona me decía ella es mi hija hija de la promesa se ha convertido y ya está asistiendo a una célula en fin pero son innumerables los testimonios que yo podría dar en mi iglesia de personas que se han convertido en el último año producto de que gente ha creído de que sobre sus familiares inconversos aunque no vean nada aunque los vean pero perdidos pero que sobre ellos pende reposa una promesa de salvación amén gloria al Señor y así se han convertido y por último primero les dije le damos perdón por ellos interpóngase entre el diablo y su ser querido pida que Dios vuelque su corazón a él cuarto pida que no se mueran hasta que Dios cumpla su promesa y en quinto lugar persevere en intercesión aunque no vea nada usted Dios está obrando en forma invisible y viva declarando y confesando que usted y su casa servirán al Señor no le deje a nadie al diablo viva confesando que su familia va a servir al Señor la intercesión mueve la mano de Dios la intercesión afecta al corazón de Dios nuestras lágrimas están en su redoma y un día vamos a ver a nuestras familias convertidas lo creo y lo declaro para muchos acá en el nombre del Señor pero hay que orar hay que perseverar no hay que desmayar hay que insistir y hay que declarar es hijo de la promesa es hija de la promesa será salva y yo y mi casa serviremos al Señor bendito sea Dios aleluya el Señor dice busqué alguien que intercediera busqué alguien que se pusiera en la brecha e hiciera vallado en favor de la tierra y no lo hallé Dios busca en la ciudad de la paz un hombre una mujer que vivan de rodillas intercediendo por esta nación intercediendo por esta ciudad intercediendo por su familia y vamos a ver grandes cosas mucha gente convertida por nuestra intercesión busqué a alguien habrá alguien que le diga al Señor hoy día yo quiero ser esa persona yo quiero ser esa persona oremos Padre gracias por tu palabra que nos llama Señor a ponernos en la brecha a interceder y no desmayar Padre amado aunque a veces no vemos nada Señor aunque a veces vemos a nuestros familiares tan lejos de ti pero Señor creemos que hay una promesa sobre ellos que ellos no están de más en la tierra que tú tienes un plan y un propósito para ellos que ellos pueden ser de gran bendición para tu reino ayúdanos a reclamarlos Señor ayúdanos Señor a traerlos con cuerdas de amor y a vivir intercediendo por ellos así Señor como tú intercedes por nosotros en el cielo Señor levanta un pueblo de oración un pueblo que temprano en la mañana que tarde en la noche que dedica a tiempo horas para interceder Padre amado para levantar los brazos de los siervos y de los misioneros para pedir por un avivamiento en Bolivia para pedir Señor por la conversión de las almas especialmente nuestros seres queridos te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor